Está bien, dale, hoy vamos a cambiar la dinámica Vais a cerrar esa maldita boca por un rato, ¿vale? No sé qué hacéis pero al final conseguís que me enfade Con esa mierda que soltáis y no ponéis en práctica Luego os quejáis de mi cabreo y de mi forma drástica Eso es rap, cirugía plástica Mis palabras saltan en la cama elástica Te curras mucho el show pero tu flow da lástima Óyeme, siempre serás pobre Te hablo a ti si toda tu riqueza está en un banco o en un sobre No sobreestimes el pobre, el tiempo vale el doble Yo conservo la esencia en madera de roble Queda alguien noble, ¿dónde están esos valores? Nos pierden a medida que se hacen mayores Hoy en la tele salen muchas formas y colores Que van a confundirte, que van a hacer que llores Pura distorsión de este mundo de clones No dones tu alma a esos putos ladrones Te joderás si no te impones Toma decisiones, te doy este guantazo pa' que reacciones Vas a seguir así, siguiendo instrucciones Este drama te obliga a que te posiciones Yo vivo en guerra, soldado entre los callejones Lanzando metralla en diez mil direcciones Lanzando metralla en diez mil direcciones Lanzando metralla en diez mil direcciones De la movida paso, no me hagas caso Llegó Pegaso, abrirle paso Es el ocaso, soldado raso Le da un repaso, a tu retraso Mira payaso, te sobrepaso De la movida paso, no me hagas caso Llegó Pegaso, abrirle paso Es el ocaso, soldado raso Le da un repaso, a tu retraso Mira payaso, te sobrepaso GG, en Zaragoza 2013 TRM, DJ Reto Ya sabes la dinámica Esto va así Uh, uh